Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz miércoles, ya estamos a 7 de diciembre, son las 10 y algo de la mañana, ya un poquito tarde, pero miren, estamos aquí, bueno, yo desayunando, este, Santiago ya terminó de desayunar, por aquí tengo mi cafecito, nos levantamos un poquito tarde el día de hoy, pero miren, le puse aguacate y huevito a mi sándwich, así medio tostadito, así que bueno, pues sí, vamos a comenzar la mañana, provechito para todos y nos vemos en un ratito. Chicas, pues aquí, miren, estoy justo a tiempo terminando de editar y subir el blog de, este, más bien de editar, lo voy a dejar subiendo el blog de cuando fuimos con Vicky a hacernos el cabello y pues ya es la una y media, ya me voy a ir a recoger a Diana y porque hoy miércoles sale temprano, sale a la una y media, así que pues ya me voy a ir por ella, aquí he estado, este, sentada toda la mañana editando este blog, tratando de subirlo, pues lo quería subir más temprano, pero, este, no pude, me puse a hablar por teléfono con mi mamá y pues no lo subí, mi sándwich está allá que se quiere dormir en la carriola y quiere y no, está viendo una película, a ver si ahorita se duerme, pero bueno, este, voy a dejar esto así, que se vaya subiendo, a ver si cuando regrese de con Vianney ya está listo para publicarlo y pues mientras nos vamos por, por Vianney, por Miss Vianney, así que bueno, chicas, pues vámonos. Ya pasé por Vianney y ahorita vamos a entrar aquí a Walmart porque voy a comprar jamón y otras cositas para que Vianney se coma un sándwich, tiene ganas de sándwich y no tengo jamón, así que ahorita vamos a comprar porque más tarde vamos a hacer unas costillitas que compramos en Costco. Yo sí puedo comer eso. ¿Qué? Costillitas. Sí, pero para mientras, un sándwich de jamón. porque al ratito vamos a hacer unas costillas que compró mi esposo en Costco, pero voy a esperar hasta que llegue del trabajo para ponerlas en el asador. Y mientras, pues, unos sándwiches. A ver, ¿dónde está el jamón? Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. El que siempre compramos. ¿Puedo comprar algo de yogurte? Este. ¿Cuál? Este. Para este. ¿De cuál quieres? Di con permiso. Ya. ¿Dónde está ahí? No. ¿Cuál es? Ya vale de los danoninos. ¿Cuál es? Este. Este. Ten. Este, ¿qué más? Está frío. Mom, ¿qué te va a hacer mucho? No. A ver, vamos a ver. Ah, todavía no ponen panela. Bueno. A ver. Vente bien ahí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Puedo ir a comprar una carta o algo? Una chiquita mejor allá. Vente. Vamos a buscar los croutons. ¿Dónde están? Los croutons. ¿Dónde están las de las ensaladas? El ranch, todo eso. En la casa hay este. Croutons. Ahorita te voy a enseñar. ¿Dónde está lo del dressing? Mira, ven. Estos. Los croutons son los que están acá. Vente. Mira, viene y vamos. Oh, estos, mira. Oh, eso. Ajá. Los de cheese and garlic. Vamos a llevar estos. Estos. Vente. Dame esos y llévate esto. A ver. ¿Así? Ajá. ¿No te da frío? Un poquito. Ya salimos. Aquí viene Vianney. Ayudándome con las bolsas. Que no quiere que las cargue. Dice que ella es fuerte. Y me va a ayudar. Ahorita ya nos vamos a la casa. Que coma. Porque al rato tiene su clase. Siempre viene y me acuerda. A mí siempre se me olvida. Pero ella me recuerda que tiene clase de catecismo. ¿Verdad, Vianney? Yo estoy bien, bien, bien. Excited. Sí, tú siempre te acuerdas. Bueno, vámonos para... ¿Por qué? Porque va a haber otra persona nueva en nuestra clase. ¿Una nueva persona en tu clase? Sí. Bueno. Pues vámonos para que comas porque tiene clase. Chicas, por acá ando. Ay, tengo la boca roja porque miren, venía comiendo papitas que trae Vianney aquí en el carro. Y miren cómo traigo la lengua. Este, voy a llevar a Vianney a su clase de catecismo. Ya casi tiene que estar ahí. Van a ser las 4 de la tarde. Pero antes de eso, pasamos aquí al lugar de donde venden los grillos, aquí en el Amazon Reptile. Pero como a mí no me gusta entrar ahí, como ustedes ya saben, Vianney es muy valiente. Así que ella es la que entra, pide los grillos y ya este, yo los puedo cargar en la bolsita y llevárselos a Desiree. Sí, pero pasamos primero aquí para que Vianney entrara y ahorita la voy a ir a dejar a su clase en la iglesia. Y ya de ahí me voy para la casa. Este, todavía no hacemos las costillitas hasta que salga mi esposo. Sale hasta las 5, pero va a ser un mandado después del trabajo. Entonces va a llegar un poquito tardecito. No tarde, pero después de las 6 de la tarde, tal vez 7, no sé. Entonces ya pues va a ser como cena. Pero sí quiero hacer esas costillas porque ya las descongelé. Entonces le pregunté a mi comadre Leti porque ella es la que las hace así y mi esposo las probó una vez y le gustaron. Entonces ya le pregunté a mi comadre cómo las hace y las voy a hacer así al ratito. A ver cómo me quedan. Y pues ahí les muestro una fotito, si espero en Dios que las haga. Pero ahí les muestro una fotito, un video, a ver qué, de las costillitas. Así que pues por ahorita no he hecho nada de comer. Le hice a Vianney una, tenía ganas de una sopita de esas huevonas que dicen, de pollo. Y este, un sándwich. Y Santiago se comió una quesadilla de harina porque le encantan las quesadillas de harina. Entonces le traté de dar un sándwich, pero como que no le gusta mucho. Entonces le hice una quesadilla y al rato le voy a dar otra cosa, a ver qué más le doy. Pues ahorita me voy a ir a dejar a Vianney. Ni les he mostrado las cositas chicas de los Charms porque me acordé porque miren traigo los del reloj. No he tenido tiempo. Ahorita estaba hablando con mi mamá por teléfono otra vez. Y este, estaba terminando de subir el video porque ya ven que lo, les dije que lo estaba dejando subirse a YouTube. Pero no sé por qué se me subió en, en este, resolución estándar. Entonces lo tuve que volver a subir y voy a ver ahorita en la casa, ahorita que regrese, si ya se subió en HD. Porque, para que lo vean bien. Entonces pues, he andado ocupada. Tengo unas órdenes que hacer también para ver si, primero Dios, mañana voy y las llevo al correo. Pero, tal vez ahorita que llegue a la casa y termine lo del video, les muestro los Charms. Espero. Y este, para que los vean. Pero sí, voy a esperar a que salga Vianney de aquí ya para llevarla rapidísimo a su clase. Porque entra a las 4 y sale a las 5 y media. Así que, todos los días, este, son ocupados aquí en mi casa. Todos los días. Pero pues así es, ni modo. Miren chicas, les quería mostrar las costillitas. Este, las acaba de hacer mi esposo en el asador. Yo las metí en el horno un ratito, unos 40 minutos. Y ya después las pusimos en el asador. Y así quedaron. Así que, pues ahorita vamos a cenar. Ya es un poquito tarde porque llegó tarde del trabajo él. Pero, vamos a comer bien rico. Provechito para todos. Y miren chicas, lo prometido es deuda. Les quería mostrar algunos de los Charms que tengo en la tienda de Etsy. Para quienes gusten, pueden ir a checar la tienda. Y si les gusta todo esto, pues pueden comprarse unos. Estos son los de Navidad. Pero por ahí tengo otros estilos. Miren qué bonitos están. Estos de Mickey. Ay, es un Gingerbread Mickey. Ay, no quiero enfocar. Y se me está acabando la pila. Pero bueno, miren. Esta me encanta, ya la tengo yo. Aquí está Snoopy. Feliz Navidad. Hay de muchos, muchos estilos. Así que, pues, ahí les dejo la, el link directo a mi página de Etsy. Envío a todos, a todo Estados Unidos. Mañana les muestro más de los que tengo. Ahorita, este, les quería mostrar esto así rapidito. Porque ya se los estaba queriendo mostrar desde hace un vlog pasado, creo. Pero, pues, aquí, repito, les muestro estos. Y ya mañana, si Dios quiere, les muestro un poquito más. Y ya mañana, si Dios quiere, les muestro.